Y me vale gorro, hoy voy a jugar con el Dios que me plazca, pero les voy a contar la anécdota de la chica que intentó estafarme. Y decía que pues, les puede servir, ¿no? Bueno, todo empieza, o todo empezó, mejor dicho, cuando un amigo mío, nos agregamos en Facebook, ya saben, de repente Facebook te sugiere personas en común con amigos que ya tienes. Este amigo sí lo conozco en persona, desde hace años, y pues me sugirió Facebook una muchacha. Una muchacha, pues en su momento, yo la vi muy atractiva, muy, sí, sexy, ¿no? Entonces, yo la agregué, y en un momento, en algún momento, ella me empezó a cuestionar, ¿no? Que por qué la había agregado, etcétera. Entonces, este, pues le dije, mira, pues tenemos un amigo en común, creo que vivimos cerca, y el pretexto, ¿no? Cualquier pretexto le puede haber dicho. Al cabo de unos días, me vuelve a contactar la chica, pero esta vez para solicitar mis servicios de maestro de inglés, me preguntó cuánto cobraba, cómo era la situación, cómo iba a ser el procedimiento. Le platiqué, y me dijo que estaba bien, que le parecía excelente. Entonces, me citó a una ubicación, donde ella iba a tomar las clases. Yo le dije que yo tenía un espacio, o en ese entonces, pues no había tanto auge de las clases en línea. Entonces, pues no, no había, no había tanto... Empieza a jugar ahora. Pues sí, no había tantas opciones. Ella me dijo que no, que ella me mandaba una ubicación. Entonces, fui a esa ubicación. Y en primera instancia, tenía que darle clases a su hijo. A un pequeño como de 6, 7 años, 8 años. Al entrar a su casa, pues todo muy arreglado, todo muy... Se veía que recién habían limpiado. Era una casa pequeña, pero muy bonita por dentro. Seguía en construcción, seguía en proceso de construcción. Y le di la clase. Pero noté que la mamá, pues me coqueteaba. No, la señora me coqueteaba. Esta chica. Cosa que a mí no me... La verdad, no me incomodó. Y bueno, para no hacerse las largas, la chica... Pues sí, nos hicimos novios. Empezamos a salir, empezamos a vernos más. Se olvidó completamente de las clases. Nunca me pagó las clases. Le di como... Me di como dos clases a su hijo. El chiste es que también ella me dijo que quería clases. Después, pues ya. Nada. Nada de nada. Oye, aquí no están este... Lo van a sacar, si no. Yo asistía mucho a su casa. Ella me invitaba mucho a su casa. Yo... Empieza a jugar ahora. Tenía un... Voy a salirme de aquí porque no empiezan a jugar. Yo tenía una dependencia emocional muy grande con las mujeres. Por una cuestión emocional con mi madre. Esto nos pasa a muchas personas que cuando no tenemos el cariño de papá o de mamá, buscamos inconscientemente el cariño en otras personas. Entonces me pasó esto y yo estaba muy pegado con esta señora. Al cabo de... No sé, tal vez un mes de citas, de X cosa. Pues ya teníamos una relación más profunda, pero ella sí empezaba a actuar raro. Actuar raro. Y... Un día... No llegó a la hora habitual, si no mal recuerdo, de su trabajo. Y me dijo que estaba... Que se sentía mal. Todo el día me estuvo mandando mensajes. Que se sentía mal. Que se sentía mal. Y este... Voy a buscar una partida rápida. Y entonces yo le marqué... Bueno, le mandé mensajes que como estaba, etc. Pues me contestaba... Se tardaba mucho en contestar. O de plano me dejaba en visto. Y después me enteré que... Al otro día que se había ido a una fiesta, etc. Entonces, yo la intenté ir a visitar. Me dijo que no estaba. O me empezó a evitar. Al cabo de otros... Un par de días más. Ya no quería hablar conmigo. Ya no quería establecer comunicación. Y... En una de esas... Me habla y me dice que... Este... Está embarazada de mí. Está embarazada de mí. Por supuesto, si sostuvimos intimidad. Varias ocasiones. Este... Y aquí viene una de las lecciones. Sin protección. Entonces, este... Ya me empieza la partida. Si me concentro... Reanudo la... Me dicen dónde me quedé. Ay, un capitán bololo. Le tengo miedo a ese nombre. Oye, veo muy cerca la pantallita. Entonces, al cabo de un tiempo... Y yo mandé a ese... Ah, no. Al cabo de un tiempo... Este... De un... De unos minutos... Yo empecé a analizar... Pues la situación. Dije... Pues... Así... Mantuvimos intimidad sin protección. Voy a seguirle preguntando cosas. Uno como hombre... A veces... Pues... Duda, ¿no? Porque también... Sabemos que... A veces no tenemos una sola pareja. Yo no sabía... Que ella tenía otras parejas. Este... Confiaba ciegamente... En sus actitudes. En sus comentarios. Pero... Este... Bueno... El chiste es que... Estrago el juego. La chica... No, no te lo creo. Me dice que está embarazada. Pero... Eh... Después de un tiempo... Me comenta... Que... Este... Que está en riesgo de... Pues de perder al bebé. Y que por eso se ha estado sintiendo mal. Etcétera, ¿no? Hay un lag extremo... Que no me deja mover bien los aldeanos. Con precisión. Prostagma... Yo me preocupé mucho... Me preocupé mucho porque... Este... Yo sí... Yo siempre he tenido la ilusión de tener un hijo. Siempre. Siempre he tenido esa ilusión. Entonces... Este... Ella me dice que ella no lo quiere tener. Pero... Y bueno... Y que además lo va... Lo quiere perder a propósito. Para no decir la palabra que ya saben. Que empieza con... Que lo quiere perder a propósito. Que ella no lo quiere tener. Y a mí me da mucha tristeza. Eh... Es un ser humano. Eh... Tendría que ser... Sangre de mi sangre. Este... Sin embargo... Pues ella se muestra muy renuente... A la situación. Ella no quiere saber nada más... Este... De mí... De la relación... Por supuesto... Y este... Ay... Este cabrón... Además de que... Pues ya no se comunica mucho. Entonces yo empiezo a insistir. Le empiezo a insistir un montón. Eño crecerá y buscará venganza. Sí. Yo empecé a insistir. Y precisamente eso a Jack. O sea... Yo le dije... ¿Sabes qué? No te preocupes. Este... Si tu problema es de manutención... O de que es conmigo... Y... Si no... De verdad tú no sientes... Ya atracción o cariño por mí... Pues yo no tengo problema. Mira... Yo me quedo con el bebé. Y yo lo mantengo. Pero... Pues también... Hay que considerar que eso... Significa un... Una carga... Física para la señora, ¿no? Y económica, etc. Nada más que el agai. El agazo hay aquí. Entonces... Pues ella dice que no. Que... Que este... Que definitivamente no quiere tener un bebé mío. Y mucho menos sufrir otra vez un parto. Etcétera. Ay... ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago la madera? Había penitas. Y bueno... Pues ya... Este... Esos días fueron muy tormentosos para mí. Porque... Pues la idea de perder a un... A un primer hijo. La idea de... De tener... Que lidiar con... Con el dolor. La verdad es que lo económico... En lo económico yo no andaba muy bien. Porque esa es otra de las lecciones que vamos a aprender hoy. Este... Yo no andaba muy bien en lo económico. Y como lo pueden notar... Pues en lo emocional... Menos. En lo emocional menos. Yo dependía mucho de lo que ella me dijera. Yo dependía mucho de lo que ella me... Me... Me condicionara. Y ella... Pues inteligentemente lo notaba. Y se aprovechaba de la situación. Entonces... Este... Hace un día de la nada... Me dice que se siente mal... Pero ahora sí me habló... Este... Por ese motivo. Porque se sentía mal. Según ella. Y... Que... Que si la podía auxiliar. Pero no me lo pidió directamente. No me lo pidió directamente. Me dijo... Oiganlo bien. Me dijo... No, es que... Tú no te preocupas por mí. Tú nunca me hablas. Desde que te dije del bebé. Y yo dije... Espérate. Espérate. Que yo he estado buscando a mi hijo. Yo he estado buscándote a ti. Te he ido a buscar a tu casa. Y no... Dicen que no estás. Tú no me contestas. Entonces... Pues no es una cuestión que yo esté controlando. ¿No? En fin. Pues se hizo la digna. Me dijo que... Pues yo no... Yo no iba... Yo no estaba buscando... Por su... Su bienestar. Y que... Efectivamente... Ya iba a abortar al niño. Ay... Ya dije la palabra. Bueno... Eso. Y que... Pues no la buscara más. Que ella se iba a hacer cargo de todo el dinero. De todo el trámite. Y que no había bronca. Por supuesto... Lo hacía con la intención de que yo... De que yo accediera... Económicamente a ayudarla. Ese era su jugada. Su jugada malvada. ¿Por qué fue tu jugada malvada? Porque... Este... Bueno... El desenlace de esta historia es interesante. Y viene... Casi a continuación. Ella quería... Que yo la apoyara. O bueno... Se hizo la víctima. ¿Sabes qué? Ya no me busques. No pasa nada. Yo voy a estar bien. Este... Igual ni quiero un hijo tuyo. Entonces... Pues... Ya. Adiós. Pero eso sí. No tengo dinero para... Llevar el procedimiento de... De mandar este... Bebecito al otro mundo. Échame la mano. ¿Cómo me lo dijo? No me lo dijo sutilmente. No me lo dijo sutilmente. Me dijo... ¿Sabes qué? Este... Pues así. O sea... No tengas cargo. Haciéndome sentir culpable, ¿no? Que si yo no hacía nada... Iba a ser culpa mía. Si a ella le pasaba algo. Y pues... La responsabilidad de yo no haber... Apoyado de ninguna manera. Iba a recaer todo en mí. Empezamos a discutir. Le dije que dónde estaba. Porque ya me había dicho que estaba en su trabajo. Y que después... Lo... Lo... Lo habían llevado al... A la clínica más cercana. Están... En fin. Bueno, ya me concentré aquí. Este... Este... A la clínica. A la clínica. Se. No me las volvemos y discutir. Lo echamos a disparar. Ya... Lége, προσταγmá, ορθώς. Lége, πάνic, πρόσεχε, βριστό, όμως. Lége, ορθώς. Lége, προσταγmá, βούλω, εισβολý. Lége, προσταγmá, βούλω, εισβολý. Ay, pensé que le iban a destruir. No, muy tarde. Lége, προσταγmá, βούλω, εισβολý. Lége, προσταγmá, βούλω, εισβολý. Lége, προσταγmá, βούλω, εισβολý. Lége, προσταγmá, βούλω, εισβολý. Bueno, pues ya después de todo esto, yo me puse muy mal. Fui hasta el lugar de los hechos, al supuesto lugar de los hechos. Este... No la encontré donde me dijo. Y pues esta fue por la simple y sencilla razón de que no era cierto, ¿verdad? Solamente estaba buscando, pues, el apoyo, entre comillas, económico. Y me dijo, es que el procedimiento cuesta ocho mil pesos. Los cuales ya debo, porque ya me lo hice. Y este... Y no le vayas a decir a mis papás, a mi papá, porque yo conocí a su papá. Cuando la... Cuando la visité. Cuando la visitaba. No le vayas a decir a mi papá, porque tengo amistades que te pueden hacer daño, ¿no? Y lo vamos a dejar. Con esas palabras. Y yo dije, ok. Eso sí ya me dio miedo. La verdad es que no sé si sea cierto o no. Necesito el control del oro este carnal. Pero prefieren averiguarlo, ¿no? Sin embargo, pues yo quiero ver todavía por mi posible hijo. Yo todavía tenía esa esperanza. Dejame. Es que... acking. Cuando le inv Karen S. El termón es que sigue-tú, es que singing. Junete. Octón es que seguimos. Me dijo, el procedimiento sale en 8 mil pesos, pero no creo que tengas el dinero para sustentarlo. Así me lo dijo, por mensaje, ya ni siquiera me dio la cara nunca jamás. Y yo dije, no, no lo tendré, porque si era cierto, no tenía yo ni un peso, ni un peso tenía yo en la cuenta. Porque pues al ser soltero, pues yo despilparaba mucho, o sea, yo decía, nunca voy a tener una responsabilidad grande, o por lo menos en esta etapa de mi vida, no voy a tener una responsabilidad grande. Y necesito alimento. Alimento, por favor. Entonces, pues nada, continué insistiéndole, a lo que ella solamente se limitaba a cobrar, a cobrar, a cobrar. Y a humillarme, ¿no? A decirme que yo no tenía dinero, que era un muerto de hambre. Y yo decía, bueno, yo tengo mi chambita, no gano bien, pero míralo, yo creo que no estoy solo. O sea, yo lo pensaba, no se lo decía ella, porque si no, más se iba a agarrar de la situación. No, los flitas se están creando, espérame. Se están al este, al este del este. Y este, yo creo que mis papás no me van a desamparar, ni a su nieto. Está lo que pensamos todos, o muchos, al principio de nuestra adolescencia, ¿no? O cuando ya queremos emprender algo. Por muy pequeño que sea. Ya estamos buscando la manera de que alguien nos ayude, o de nosotros emprender algo. Decimos, no estamos solos, ¿no? Yo así lo veía. Entonces, pues... Dije, ahorita veo cómo le hago. No le quiero decir a mis papás, porque todavía no tengo la certeza. Así como está actuando ella, no tengo la certeza de que esto sea cierto. No la tengo. Entonces, no quiero decirle nada a mis papás todavía. No sé si ella ha sido una buena opción, ¿eh? Lo que vamos a hacer es crear a estos compas. Con infantería vamos a defender. Con caballería vamos a atacar. A ver si no termina mal. Y yo le dije, mira, no te preocupes. Déjame ir a verte. Porque yo necesito... Pues ver... Pues sí, o sea, no quiero perder a mi hijo. Aunque ya me hice el procedimiento, le digo, a ver. Pero, o sea, si se hubiera hecho el procedimiento, yo supongo que le hubieran dado como descanso, como reposo, ¿no? Que es lo más normal que podrías recibir de un hospital o de una clínica, ¿no? Tú no te ves. Entonces, ¿cómo es que me estás escribiendo tan tranquila cuando se supone que acabas de salir de un procedimiento para perder a un bebé, ¿no? Entonces, eso sí, pues levantó muchas banderas rojas. Y yo dije, no, pues es que esto no está bien. Me dio mucha tristeza el pensar que de cualquier manera yo iba a perder a un bebé, iba a perder a un hijo. O que de cierta manera yo iba a perder este... O sea, de cualquier manera, o sea, por el aborto. O que fuera mentira. O sea, de cualquier manera me iba a poner triste porque yo tenía mucha ilusión. Yo sí tenía mucha ilusión. Sí, 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 sí... Más, de cualquier manera, sí, sí. Más, de cualquier manera... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, ya no te molestes y ni me busques porque no. Entonces esas frases estaban generando que o intentaban generar en mí que yo hiciera lo posible por ir, ¿no? La psicología inversa. Te dicen, no, no, no. Como cuando tus amigos en la escuela te dicen, oye, este, ¿me prestas un peso? Bueno, me pasaba a mí, ¿no? En la primaria, en la secundaria. ¿Me prestas un peso? Y yo no traigo. Y, ah, órale, órale, órale. Así este. Yo pensé que eras mi amigo. Yo pensé que eras mi amigo. Así, ¿no? Igualito. No, ya déjalo así. No te preocupes. Yo estaré bien y tu hijo, pues no. Entonces, pues, fue muy triste. Yo, la verdad, si entré en una etapa de tristeza, no depresión, me entristecí mucho porque les digo, de cualquier manera, mi posible bebé no iba a estar. O porque era algo que ella se estaba inventando. O porque ya lo había abortado de verdad. Y yo, una madre, ahorita lo pienso así, en ese momento tal vez no. Pero en este momento yo digo, una madre como ella, pues no. O sea, la verdad es que no. Listo, pues, después ya me bloqueo en todas las redes posibles. Yo la fui a ver y nunca la encontraba o me la negaban. Para saber cómo estaba, ¿no? O si de verdad, qué tal que sí, era cierto lo de mi hijo y ella sí lo iba a mantener y lo iba a cuidar. Yo no quería descuidar esa parte. Pero eso pasa por tener sexo sin protección. De mi parte, por no conocer a la persona. Porque empezamos a hablar, a andar rapidísimo. O sea, como a la semana. Yo creo dos semanas ya éramos novios de habernos conocido. Entonces, no conoce las verdaderas intenciones. Y más allá de las intenciones, la personalidad de esta chica. El niño cuando sea grande dirá, Prostagma, de por vos. Sí. Ay, no. Bueno, pues no existía tal bebé. Y les voy a decir cómo descubrí la artimaña. Resulta que tiempo después, no mucho, tal vez un par de semanas después, yo tenía un negocio de videojuegos. Donde pueden revisarlo ahí en mi TikTok. En el Profeto Gaming. Tenía de estas maquinitas de baile. De simuladores de baile. Bueno, todavía tengo un par. Pero ya no las comercializo. Ya las uso yo. Entonces, estas máquinas. Eran. Todavía tenían fama en ese entonces. Les estoy hablando de hace unos. Seis años, probablemente. Más o menos. Y los chicos iban a jugar ahí. Entonces, en una de esas. Fueron un grupo de chavos a jugar. Y estos chavos, dentro de este grupo. Estaba el amigo en común. El que les platicé al principio. De esta anécdota. De esta chava. Él y yo éramos amigos de esta chava en Facebook. Y ahí va este cuate. Entonces, yo sentí. Yo sí me sentí mal. Porque me enteré. Que él anduvo con ella. Antes de mí. Antes de mí. Y que de repente. De la nada. Él ya no habló del tema. O sea, sus amigos decían. Ah, que tu novia. Que no sé qué. Y mencionaban su nombre. Pero nunca me imaginé. Que fuera la misma persona. Bueno. Tal vez en algún punto. Sí lo imaginé. Porque dije. Bueno, somos amigos en común. Etcétera, ¿no? Pero él de un momento a otro. Pues dejó de hablar de ella. Y después de eso. Pues ya pasó mucho tiempo. Hasta que yo la conocí. O yo la agregué, ¿no? Todos sus amigos hablaban que tenía. Vamos a llamarle Juanita. Que andaba con Juanita. Y que Juanita era increíble. Que Juanita esto. Y que al rato iba a ver a Juanita. Y de repente. De un momento a otro. Él se puso triste. Dejó de hablar de Juanita. X, ¿no? El chiste es que ese día. Este. Me dijeron. Oye Beto. ¿Por qué estás triste? ¿Qué te pasa? Saludos. El Colo Games. ¿Cómo estás? Estamos platicando ahí. Una anecdotilla. La voy a subir completa a YouTube. No se preocupen. Después. Para que se. Se llenen del. Del contexto. El chico me di. Bueno. El grupo me dijo. Oye. ¿Qué tienes? ¿Te ves de caidón? Vamos a. Te invito a una cerveza. Este. Porque si los profes. También tenemos vida social. Y les dije. Órale. Y dentro de la plática. Les. Les empecé a platicar. Les empecé a decir. Miren. Pasó esto con esa chica. Y ellos. Te volteaban a ver. Sospechosamente. Como. ¿No? ¿Tú crees? Así como. Con cara de. ¿Tú crees? ¿Será? El chiste es que. Ellos terminaron de contarme. Digo yo. Dejaron. Que yo les terminara de contar. Y. Me dijeron. Ok. Si sabemos quién es. Es tu exnovia. ¿Verdad? Vamos a llamarle Pablito. Es tu exnovia. ¿Verdad? Pablito. Y Pablito dijo. Sí. Juanita. Tu Juanita. Es mi Juanita. O fue mi Juanita. Y entonces yo. Yo sentí mucha vergüenza. Porque yo dije. Anduve con la. Con la exnovia. De uno de mis amigos. Aunque no somos. Extremadamente. Mejores amigos. Pero. Somos amigos. ¿No? Y eso te da. Como hombre. Te da en el ego. Te da en la dignidad. Y dices. Es algo que pocos hombres harían. Pocos hombres con honor. Con dignidad. Y con. Con un sentido de la amistad. Harían. Y le dije. Ay. Discúlpame. Mira. Yo la verdad es que no sabía. Que tú. No. No pasa nada. ¿Cuánto dinero te sacó? Me preguntaron sus amigos. ¿Cuánto dinero te sacó? Y le dije. Nada. Nada. No le compraste cosas. Celulares. No le ayudaste a construir su casa. Le dije. No. Lo único que me sacó. Si acaso. Fue una vez. Una pizza. Que compré. Que mandé pedir. Para que comiéramos. Y yo la pagué. ¿No? Pero. Me estaba pidiendo. Cuatro mil pesos. Para lo del aborto. De mi supuesto bebé. Que ya les conté. Pero. Pues no. No me sacó nada. Porque ella. Me. Me bloqueó. Creo que lo vio imposible. Vio imposible. Después de que yo insistía. Tanto en verla. En verla. En verla. Antes de darle un dinero. Este. Antes de. De verificar yo. Que ella estuviera bien. Que de verdad estuviera en una clínica. Que le hayan dado bien el tratamiento. Y. Antes de poder pagar yo algo. Yo quería verla. ¿No? Tal vez también con esa intención. De decir. Pues que tal que no es cierto. ¿No? Ya tenía yo esa espinita. Entonces. Se rindió. Y. Finalmente. Me bloqueó. Y. No sin antes amenazarme. Que si yo decía algo a sus papás. Porque sus papás. Bueno. Su papá era muy buena persona. Este. Ella me iba. A aventar a sus amigos. ¿No? A sus amistades. Entonces. Ahí se quedó. Tiempo después. Hice muchas deducciones. Y dije. Es que de verdad. La gente piensa. Que los maestros de inglés. Somos ricos. O sea. Porque en gringolandia. Hay riqueza. Porque los gringos. Que hablan inglés. Ellos. Que su lengua madre. Es el inglés. Y que tienen una buena economía. Entre comillas. A veces. O. Popularmente. Tienen mejor economía. Creen que uno. Como maestro de inglés. También la va a tener. Pues. No. Yo creo que esta mujer. Pensaba. Eso. ¿No? Que decía. Ah. Mira. Este ya vi que es maestro de inglés. Ha de tener los. Los dolarucos. No. Yo tenía. Yo como no tenía compromisos. Ni. Deudas. Yo gastaba. Lo que me. 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 Ganaba en el trabajo. También lo gastaba. En manos llenas. Yo en ese momento. No consumía bebidas alcohólicas. Pero yo compraba comida. Invitaba a mis amigos a comer. Este. Invitaba a una que otra chiquilla. También por allá a comer. Eh. Me iba a pasear. O sea. La verdad es que gastaba mi dinero. Me compraba videojuegos. Empecé a equipar mi computadora. Que ahorita tengo. O sea. Yo gastaba. En. En mí. Pero. Por eso es que no tenía yo el hábito. De ahorrar. Ni de invertir. Entonces. Por esa razón. Pues me. Eh. Yo no tenía ni un peso en mi cuenta bancaria. Tampoco ganaba los millones. ¿No? Ni hasta ahorita. Gano mucho mejor que antes. Eso sí. Gano mucho mejor que en ese entonces. Porque. Mi trabajo me ha dado recomendaciones. Eh. Un buen trabajo. O. Con un alumno o dos. Que hayan. Salido bien en mis cursos. Pues me recomiendan a otros. Y a otros. Y a otros. Y eso ha. Ha pegado mucho en mi. En mi desempeño. Y en mi economía. Afortunadamente. He hecho bien mi trabajo. La gente me recomienda. Y no tengo que andar buscando yo. En escuelas. Porque. Ya lo he hablado otras veces. Lo hablaremos tal vez después. Eh. De las escuelas. Pero. Este. Si ahorita mi economía no es buena. Imagínense en ese entonces. Ahorita que ya estoy mucho mejor. Y. Y hablar mucho mejor. Es decir. Que yo ya no tengo que estar sufriendo por. Este. Por encontrar trabajo. Y. Pues no. O sea. El maestro. El ser maestro. En general. De lo que sea. No te da buenos sueldos. O sea. La verdad es que la educación en México. Está muy mal pagada. Y he encontrado. Infinidad de publicaciones. En Facebook. Donde. Donde la gente. Anda. Mendigando. Clases. Y. Bueno. Mejor dicho. Las. Las escuelas. Están mendigando maestros. Y les están pagando muy poco. A qué me refiero con muy poco. La verdad es que. Muy poco. Son 100 pesos. Por clase. 50. Hay escuelas que pagan hasta 50. Imagínense. ¿Estás listo? 50 pesos la hora de clase. No. Así. Yo de particular. Yo ya. Cobro mis propias tarifas. Y si el. Si el alumno lo quiere pagar. Adelante. Si no. No. Afortunadamente. No me hace falta. Trabajo. En este momento. Entonces. Pues si. El alumno no está conforme. Está bien. Porque. También. Se vale. Cuidar su economía propia. Se vale. Este. Tener prioridades. Yo les he dicho. La mejor inversión. Es en su educación. Y no. No porque yo me dedica a la educación. Sino porque. Es una. Es una verdad. Es una realidad. Si te inviertes en tu educación. En tus conocimientos. En tu formación. Te va a ir mucho mejor en la vida. Yo me he metido a varios cursos. Sigo estudiando por mi cuenta. Varias cosas. Y. Mejora tu calidad de vida. Porque puedes enseñar. Y aparte. Bueno. Enseñar cosas. Me tocaron los chinos. Enseñar cosas. Nuevas. Aprender cosas nuevas. Y ahorrarte. Que alguien. Pagarle a alguien. Que te lo haga. Entonces. Tiene muchos beneficios. Y esta es la anécdota amigos. No se dejen. Primera. Primera lección. No este. Primera lección que aprendimos aquí. No tengan. Textos sin protección. Segunda. No anden con una persona. A los dos días de conocerla. Este. Dense el tiempo de conocer a la persona. Y si esa persona se desespera. Pues entonces no es para ustedes. No es para ustedes. Voy a reiniciar el juego. Porque ya. Siguiente lección. Este. Precisamente viene conectada a la segunda. Conozcan bien. Para que no anden con la novia de su ex. Con la ex novia de su amigo. O de uno de sus amigos. Y este. La siguiente. Y cuarta lección. Es que. Los maestros de inglés. O maestros en general. No ganamos los millones. Así que. No intenten estafar un maestro. Porque. Van a salir. Ustedes pagando la cuenta. O ha 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 ha. O ha ha. A.